Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha alertado del aumento significativo de la incidencia de dengue en América Latina desde principios del año 2023. Según la información oficial que proporcionan, en lo que va de año son ya 3 millones los casos sospechosos y confirmados de dengue notificados en lo que va de año, superando los 2,8 millones de casos de dengue registrados en todo el año 2022. La propia organización informa de que el mayor número de casos registrados hasta la fecha en 2023 está dándose en Brasil, Perú y Bolivia. Habiéndose notificado a fecha de 19 de julio 2023 un total de 1.302 muertes. Ante la gravedad de la situación por el aumento de los casos, la OMS está trabajando activamente con los estados miembros para fortalecer la capacidad de atención primaria y vigilancia basándose en la estrategia de gestión integrada para la prevención y el control de las enfermedades arbovirales. Pero para entender lo que significa esta situación y cuál es su origen, vamos a ir a la base del fenómeno. Primero haremos un pequeño repaso de esta enfermedad infecciosa. El dengue es una infección vírica que se transmite al ser humano a través de los mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti. Son muchas las ocasiones en las que las personas que contran dengue no presentan síntomas, pero para los que sí los tienen los síntomas más comunes son fiebre alta, dolor de cabeza, dolores corporales, náuseas y erupción cutánea. La mayoría de las personas mejoran en una o dos semanas, pero algunas desarrollan dengue grave que incluye shock, dificultad respiratoria, hemorragios graves, afectación de órganos y muerte en los casos más severos. Por lo que un aumento tan significativo de los casos puede tener graves consecuencias para la salud pública. Actualmente no existe un tratamiento específico para el dengue, por lo cual el manejo de los pacientes suele basarse en intentar paliar o manejar el dolor. La incidencia del dengue ha crecido drásticamente en todo el mundo en las últimas décadas y los casos notificados a la OMS han pasado de 500.000 casos en el año 2000 a 5,2 millones en el año 2019 en todo el mundo. Hay una gran parte de los casos que son asintomáticos o cuyos síntomas son un poco más leves, lo cual implica que la persona se autogestione. Esto significa que el número de casos reales, la incidencia real del dengue, está infradeclarada. El arbovirus responsable del dengue puede ser transportado por viajeros infectados y puede establecer nuevas áreas de transmisión local en presencia de vectores y de una población susceptible. Al tratarse de un virus transmitido por estos mosquitos, todas aquellas poblaciones en las que se encuentre o tenga lugar la presencia de Aedes aegypti están en riesgo. Esta infección es más frecuente en climas tropicales y subtropicales. Las consecuencias del actual escenario de alta transmisión dependen de varios factores, como por ejemplo las capacidades actuales para una respuesta coordinada de salud pública y la gestión clínica, el inicio temprano de la temporada de arbovirus en el hemisferio sur, las altas densidades de mosquito y el posible impacto del cambio climático y el fenómeno del niño en el hemisferio sur, la falta de actividades de vigilancia y control de vectores durante la pandemia de COVID-19 y la alta proporción de población susceptible a los arbovirus en esta región. El dengue es endémico en la mayoría de los países de Sudamérica. Sin embargo, durante el periodo estacional del primer semestre de 2023 se ha producido un aumento del número de casos a niveles superiores a la media de casos registrados en los últimos 5 años y la expansión del dengue fuera de las zonas históricas de la transmisión. A fecha de 19 de julio de 2023 el mayor número de casos de dengue grave se observó en los siguientes países. Brasil con 1.249 casos, Perú con 701 casos, Colombia con 683 casos, Bolivia con 591 casos y México con 141 casos. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Por ahora están teniendo lugar reuniones periódicas para abordar el tema con las autoridades sanitarias nacionales y subnacionales. Algunos países han puesto en marcha centros de operaciones de emergencia para dar una respuesta adecuada al brote. Junto a ellos se han fortalecido las actividades de vigilancia para la detección precoz de casos y reforzar las actividades de control de vectores en las zonas afectadas. Asimismo, han trabajado en el fortalecimiento de la red de laboratorios, la formación de profesionales sanitarios en la detección de señales de alerta de dengue grave y algo realmente importante y necesario en estos casos es la sensibilización tanto de los profesionales sanitarios como de la población local mediante mensajes de comunicación de riesgo, compartiendo hojas informativas y herramientas de vigilancia como ya pasó con la pandemia de COVID-19. Por su parte, la OMS está trabajando activamente con los estados miembros para reforzar la capacidad de atención sanitaria y vigilancia, así como apoyarles en la preparación y respuesta ante posibles brotes, incluida la organización de servicios sanitarios y la aplicación de una vigilancia y un control integrados y eficaces de los vectores por parte de los propios estados mediante la publicación de directrices y el suministro de material de vigilancia epidemiológica y asistencia técnica a las autoridades nacionales. Además, se está trabajando para dar apoyo y cobertura a la capacidad de los laboratorios para hacer un diagnóstico preciso de los casos en toda la región. En cuanto al personal sanitario, la OMS está ayudando a su capacitación mediante recomendaciones para el manejo de casos y formación en atención clínica, así como el envío de expertos a los países que están experimentando brotes de dengue de gran magnitud. Como esfuerzo de vigilancia colaborativa entre la OMS y los estados miembros, se han creado espacios virtuales de cooperación que permiten la generación automatizada de diferentes análisis, salas de situación y boletines, reforzando la vigilancia epidemiológica del dengue y otros albovirus. Por último, la OMS también ofrece asesoramiento sobre la evaluación y comunicación de riesgos. Es interesante también saber que en el 12 de junio y el 1 de julio de 2023, en algunos países del cono sur y de la subregión andina, se observó una disminución del número de casos debido a múltiples factores, entre ellos la implementación de medidas de control sanitarias y los cambios de temperatura y de clima en aquella zona del cono sur. Aunque sí que se espera que en el segundo semestre, en la segunda mitad del año 2023, haya un aumento de los casos de dengue. Pero, aún así, es importante saber que la vigilancia integral de los vectores, así como el subseguimiento a la resistencia a los insecticidas y las medidas de control son útiles para reducir las tasas de transmisión. Como medida de precaución general, aunque cabe cabeza de todo el mundo y es normal, la OMS recomienda evitar todo lo posible el contacto con mosquitos y evitar las picaduras, incluyendo entre las medidas para conseguir esto el uso de repelentes. También es importante saber que el mayor riesgo de transmisión del dengue tiene lugar durante el día y a primera hora de la tarde. Por último, desear a todos los seguidores de LATAM que tanto vosotros como vuestros seres cercanos estéis lo mejor posible. Nada más por hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, like, comenta, suscríbete y compártelo para que llegue a más gente, porque además este vídeo es una cosa importante. Un saludito y cuídate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!